El Complejo Educativo Marian Bazongui de Riava, promovido por la Fundación Constancia Manga en Jocom, con normalidad ya inició las clases lectivas de este calendario escolar 2022-2023. Esta obra financiada por la fundadora de la Fundación Constancia Manga en Jocom, desde hace dos años después de su inauguración, viene a coronar el Proyecto Educativo de Calidad en Guinea Ecuatorial, en asumir la formación intelectual y en ayudar a los alumnos a adquirir, fomentar y consolidar el pensamiento crítico honesto, humano con habilidades necesarias para desarrollarse con responsabilidad y competencia a la vida activa de la sociedad. Este colegio es miembro de la Asociación de Centros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuatorial. Tiene una matrícula de 200 alumnos con estudiantes externos que vienen de las poblaciones cercanas de Riava y 50 niñas internadas. El colegio se ubica en Riava, está equipado con instalaciones modernas y su plan de estudios empieza desde la sección de preescolar, primaria y ESBA. El centro pertenece a la red de colegios de la Fundación Constancia Manga en Jocom y está llamado a acoger a todos los niños para una educación integral, cultivar la amistad, luchar contra la desigualdad, promover la efectividad y otras dimensiones que dan sentido a la vida y el bien común. Compago el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, promover la mis muchachidad, que abrah the Great Stadium têm a repох y魚 te aprexas en el poder y te helpes a la vida de la semana Giving y te 1965 a la vez.